En shock, es decir, en estado crítico, shock significa que tenía la presión muy baja, que tenía en condición crítica. Al ingreso a nuestra unidad de contingencia, la señora presenta un paro cardiocardíaco y no responde a la medida de resucitación. Adicional a esto, también tenemos que informarles que se han detectado cinco casos nuevos, los cuales están ligados con personas que han venido, son casos importados de personas que han venido de Italia. Bueno, se ha establecido previamente la participación de dos preguntas en ese orden. Les ruego, por favor, vamos a coincidir todos. De inmediato, Jorge Andrés González, de Diario El Comercio, por favor. Buenos días, Ministra. Ministra, un poco adelantó que es la hermana del caso cero. De pronto, conocer más detalles de ella, qué edad tenía, falleció en Babaoyo, acá en Guayaquil, cuál es el estado también de los otros casos que están ligados al caso cero. Y también, Ministra, aprovechar para consultarle que se han aplicado varias restricciones para vuelos de distintas nacionalidades. ¿Se está considerando ampliar, de pronto, otros estados de Estados Unidos y de pronto el cierre de fronteras o no? Bueno, con respecto a los familiares de la señora, ellos están estables. Se les está haciendo el seguimiento día a día. Y con respecto al tema de los vuelos, creo que es la segunda pregunta, ¿no? Bueno, estamos activados, como ustedes pueden ver en el COE. Estas son decisiones que se las estarán en los próximos minutos, informándolos el Vicepresidente. De inmediato, el paso para Luis Zúñiga, de Ecuador TV. Ministra, muy buenos días. Estamos en vivo para Ecuador TV, Public FM y los medios públicos. Reiterar también, por favor, esta hora en vivo para los ciudadanos, cuál es la noticia se ha dado en la segunda muerte derivada del coronavirus. Que nos reitere, por favor, esto en vivo. Y en segundo lugar, ayer también se dio un caso en el aeropuerto de Guayaquil, de un ciudadano que iba hacia Loja. Conocer un poco más cuáles son las condiciones para el aislamiento. Sabemos que son 14 días, pero una vez que llegan estos ciudadanos de estos países que se han determinado al Ecuador, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que ofrece el Ministerio y las diferentes entidades. Muy buenos días. Buenos días. Como les decía hace un momento, la paciente llegó en condición crítica a nuestro hospital, al hospital de referencia, y presentó el evento final. No hemos tenido tiempo para tratar la paciente y identificar la causa específica de muerte. Esto se sabrá con el autopsia, que seguramente habrá que esperar los resultados. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, autoridades. Muy buenos días. Sí, no, no, es que preguntaba también cómo se va a trabajar. Sí, disculpe. A ver, ya estamos llenando nosotros el formulario del acta de compromiso que deben hacer los viajeros que vengan de los países que se ha informado. Ellos tendrán que llenar ese formulario y están ahí las recomendaciones que deben de seguir, todas las medidas preventivas que deben llevar a cabo. Dentro de esas recomendaciones está el lavado de las manos, el tema de que deben estar en un lugar aireado, deben evitar estar en contacto más de tres metros con sus familiares, y sobre todo que no tienen que salir de su domicilio. Este trabajo lo estamos haciendo de manera coordinada a todas las instituciones del Estado, sobre todo porque es el momento en que la ciudadanía tiene que unirse. Es el momento en que todas las personas tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados y cumplir con aquellas recomendaciones que están siendo emitidas por parte del Ministerio de Salud Pública. Gracias, autoridades, estimados colegas, muy buenos días. Nuevamente, gracias por su atención. El Ecuador, muy buenas tardes. Desde este jueves, el señor Presidente de la República ordenó la instalación del COE Nacional, este es el Comité de Operaciones de Emergencia. Desde ese día hemos venido trabajando en función de coordinar de mejor forma la emergencia sanitaria declarada también por el señor Presidente de la República días atrás. Desde entonces hemos venido a través de este canal anunciando las decisiones del Gobierno Nacional en función de poder manejar de la mejor manera posible una crisis mundial que evidentemente ha afectado al Ecuador. Hoy conocemos todos esta crisis como la crisis del coronavirus COVID-19. El Gobierno Nacional ha diseñado una estrategia que lo que busca es evitar o intentar contener la transmisión rápida de esta enfermedad, de este virus, como ha ocurrido en otros países. Al día de hoy, cifras que ustedes ya conocen, hay incremento de pacientes certificados como positivos de coronavirus, 28 al día de hoy, dos muertes confirmadas relacionadas a este virus. Y esto nos obliga a seguir trabajando con mayor intensidad para cumplir este objetivo. La constante consulta, la constante cooperación con personas entendidas en materia de salud, nacional e internacionalmente, personas que han tenido que lidiar con crisis similares, nos permite seguir incorporando nuevas decisiones que lo que buscan es salvaguardar, cuidar, para proteger lo más preciado que tenemos todos los ecuatorianos, que es la salud y el bienestar de nuestras familias. En ese sentido, hoy voy a anunciar nuevas medidas, que insisto, tienen el propósito de incentivar la conciencia y sobre todo la responsabilidad ciudadana, porque sin ustedes, sin su cooperación, para nosotros es imposible superar esta situación de la forma que necesitamos hacerlo. Esto es con la menor cantidad de personas afectadas posible. Este es un problema del Ecuador, de todos los ecuatorianos. El coronavirus no ve... ...no ve situación socioeconómica, condición social. El coronavirus nos puede afectar a todos. Por ende, la primera decisión que hoy ha sido tomada por el COE nacional, implica la restricción, la prohibición de vuelos internacionales que lleguen a los aeropuertos de nuestro país, lo mismo para transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional. Esta prohibición rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23 horas con 59 minutos para ciudadanos extranjeros, es decir, prohibición de ingresos por cualquier medio de transporte, ya sea este aéreo marítimo o terrestre, para ciudadanos extranjeros, a partir del día de mañana, domingo 15 de marzo, desde las 23 horas con 59 minutos. Prohibición de ingresos internacionales que lleguen a los aeropuertos de nuestro país, lo mismo para transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional. Esta prohibición rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23 horas con 59 minutos para ciudadanos extranjeros, es decir, prohibición de ingresos por cualquier medio de transporte, ya sea este aéreo marítimo o terrestre, para ciudadanos extranjeros, a partir del día de mañana, domingo 15 de marzo, desde las 23 horas con 59 minutos. Para ciudadanos nacionales o extranjeros residentes en el Ecuador, esta prohibición aplica desde el día lunes 16 de marzo a las 23 horas con 59 minutos. Agradecer a la conferencia episcopatoriana y de otras instituciones. Ampliado el protocolo de manejo de cadáveres que hayan fallecido por algún quebranto en su salud relacionado al COVID-19. Esto incluye la obligatoriedad de cremación de los cuerpos de los cadáveres, un protocolo para el ingreso y salida de las Islas Galápagos. Nuestro archipiélago tiene un sistema de salud que no estaría listo para resistir de forma adecuada problemas de COVID-19. Se cierran los pasos fronterizos del Ecuador. Los únicos pasos fronterizos habilitados serán Al norte, Rumichaca, San Miguel y Puerto del Carmen. Al sur, Guaquillas, Macará y Zapotillo. Decretar la obligatoriedad de limpieza de las unidades de transporte público dentro del país cada 3 horas. Esto será coordinado de forma inmediata con los GATS. Prohibimos la visita a todos los centros geriátricos a nivel nacional. Las personas de la tercera edad son las personas realmente vulnerables ante este virus. De la aplicación de un protocolo especial para visitas en los centros de reclusión social. Hay ecuatorianos que han sobre-reaccionado ante esta situación y el día de ayer han impedido el acceso de una ambulancia a un centro de salud. Esto no se va a permitir, se va a sancionar. Quien no atienda dentro de su obligación, de su responsabilidad como funcionario de la salud pública y privada será sancionado también, inclusive con la posibilidad de imposibilitarlo en el futuro de ejercer ese cargo o trabajar en temas de salud. Agregamos a la lista de lugares públicos limitados, restringidos o con algún tipo de protocolo, a gimnasios, cines, teatros, festividades en general, matrimonios, primeras comuniones, se cancelan, se suspenden, salvo que las hagan con menos de 30 personas. Por esto hemos acelerado y hemos trabajado de forma inmediata con los laboratorios privados, universidades y otras instituciones que estén dispuestas, listas y preparadas para poder hacer las pruebas de COVID. Conciudadanos, la situación que atraviesan el mundo y el país, como ustedes conocen, se está tornando muy difícil por el tema del coronavirus. Comprendamos, por favor, bien el problema. No puede ser posible que el día de hoy, de manera irresponsable, 104 buses que partieron de Barahoyo y trataban de llegar a Salinas. Imagínense el contagio que se podía haber generado si se permitía que 4.000 personas de la provincia que más contagios tienen, mantenga contacto con otros compatriotas. Afortunadamente, al llegar a Salinas, las autoridades de nuestro gobierno nos regresaron a casa. Tengan la seguridad de que los responsables serán sancionados. Está comprobado que quedarse en casa disminuye notablemente las posibilidades de contagio del coronavirus. Lo estamos viendo en otros países. Por ello, a partir del martes 17 de marzo, a las 6 de la mañana, la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizará únicamente para las siguientes actividades. Primero, para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Segundo, para asistir a centros de salud. Tercero, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio. Cuarto, para cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que tienen enfermedades graves. Quinto, por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos sólo está autorizada para estas mismas actividades, además del abastecimiento de combustible y las gasolineras. La policía, y cuando se lo requiera las Fuerzas Armadas, controlarán su cumplimiento. De ti depende, ecuatoriano, de que esto no sea necesario. Son medidas por el bien de todos, con las que debemos comprometernos seriamente todos. Quiero hacer un público agradecimiento a todas las hermanas y hermanos que siguen trabajando para que los demás puedan quedarse en casa. Me refiero en primer lugar a los trabajadores de la salud, héroes que nos cuidan todo el tiempo sin descanso. También a los pequeños y grandes productores, a los policías, militares, bomberos, vendedores y trabajadores de las brigadas. Su esfuerzo diario nos permite garantizar la atención en salud y el normal abastecimiento de alimentos e insumos para todos los ecuatorianos. Hago una invitación a que consumamos lo nuestro. Hago una invitación a que consumamos lo nuestro. A que privilegiemos el producto nacional para apoyar e incentivar a quienes están trabajando para producirlos en esta emergencia. También, a partir del martes 17 a las 6 de la mañana, queda suspendida la actividad comercial de establecimientos que concentren más de 30 personas, a excepción de aquellos que expendan. Primero, artículos de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ortopédicos, etc. Segundo, servicios financieros. Tercero, alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. Cuarto, queda suspendida la actividad de restaurantes y cafeterías, pero sí podrán efectuar entregas a domicilio. Los servicios de alimentación en hoteles, pensiones y albergues se destinarán exclusivamente para sus huéspedes. El tiempo de permanencia en los establecimientos comerciales que sean autorizados a funcionar deberá ser estrictamente necesario para adquirir los alimentos o productos. No se consumirán productos dentro de los establecimientos. Se evitará todo tipo de aglomeraciones y se encontrará que clientes y empleados mantengan la distancia de al menos un metro entre ellos a fin de evitar posibles contagios. La prueba para la detección del coronavirus es gratuita para las personas con síntomas o para las que se encuentran dentro del círculo epidemiológico de un caso positivo. Tendrán prioridad los adultos mayores. Por supuesto, el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social hará las pruebas que sean necesarias para sus afiliados. Con el fin de mejorar la contención del virus, hemos autorizado que algunos laboratorios privados hagan la prueba a quienes la deseen. Para evitar abusos en los precios, estableceremos los controles pertinentes. Puesto que muchos compatriotas se quedan en casa, he dispuesto a CNT la apertura de la señal premium a todos los suscriptores del servicio de televisión. Asimismo, la duplicación de velocidad en Internet fijo y el aumento en un 50% en los gigabytes en servicios de telefonía. En este tema, he ordenado que durante el mes de marzo no se corten los servicios que nos permiten conectarnos con nuestros seres queridos. Por otro lado, agradezco a las demás empresas de servicios y telecomunicaciones que se han comprometido a ayudar a sus usuarios con iniciativas similares. Por otro lado, las clases continúan suspendidas. Maestros y alumnos deben quedarse en su casa. Estamos desarrollando ya la plataforma para la teleeducación. Asimismo, el Gobierno Nacional ha implementado la modalidad de teletrabajo y lo hará aumentando de manera progresiva. Sí, compatriotas, sin duda la economía se verá seriamente afectada, tanto la pública como la personal. Por eso, y para garantizar el empleo a los ecuatorianos y la continuidad de las actividades productivas, he decidido. Primero, mientras dure la emergencia, no se harán cortes de ningún servicio residencial por falta de pago. Segundo, los empleadores y trabajadores deberán llegar a acuerdos sobre jornadas y modalidades de trabajo. No habrá despidos. Tercero, los pagos de impuestos de los meses de abril, mayo y junio se difererán en seis meses. Lo hacemos a pesar de las dificultades fiscales que enfrentamos, pensando en el apoyo que necesitan el sector turístico, las cadenas exportadoras y los pequeños contribuyentes. Cuarto, estamos trabajando con las autoridades de control, el sistema financiero público, privado y cooperativas, para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses. Quinto, se eliminarán los aranceles de productos médicos necesarios para atender la emergencia. Estamos haciendo ecuatorianos un gran esfuerzo, en medio de la difícil situación económica, tomando las decisiones que precautelen la economía y los derechos de la población a la vida y a la salud. Al coronavirus lo vamos a vencer juntos, lo venceremos juntos. Tendrán semanas difíciles, esfuerzos y sacrificios. Tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros es evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás. Las normas para ello ya han sido impartidas por el Ministerio de Salud. Cortemos la cadena de generación de pánico. No compartamos noticias falsas. Contrastemos las que nos llegan con la información que dan las autoridades competentes. Ecuatorianos, no es héroe únicamente el que lucha en una frontera o por la independencia de un país. Héroe es el que hace lo correcto en el momento en que le corresponde actuar. Demos ejemplo a las generaciones que vendrán, de cómo unidos se alcanzan los logros y así el triunfo es seguro. De lo que hagamos hoy depende el futuro de todos. Compatriotas, transformemos la emergencia en la oportunidad de ser cada vez mejores seres humanos. No nos olvidemos, hay que cuidar al prójimo, hay que cuidar al prójimo como a ti mismo. Sin duda, extrañamos abrazar a nuestros seres queridos. Volver a hacerlo depende de que ahora hagamos lo correcto. Buenas noches. Análisis sobre el coronavirus en el mundo y el Ecuador El coronavirus no es un virus desconocido de la humanidad. Tenemos otras variantes presentes que producen enfermedad en el ser humano como el SARS, como el MERS. Pero en el caso del COVID, como es nuevo, todavía se está generando toda la evidencia alrededor de él. ¿Cuál es la naturaleza de este virus? Es un virus que se produce una enfermedad respiratoria, que además de eso tiene signos y síntomas similares a otros procesos respiratorios, pero que su severidad, de acuerdo a lo que se ha visto, es mayor que en el SARS y el MERS, que fueron circuncritos a territorio. Y por eso la razón de la preocupación de cómo abordarlo también desde esa perspectiva global. Claro, frente a esta realidad y a estas características que se han determinado en torno al coronavirus, ha sido necesario que los países en distintos sectores del planeta asuman acciones para tratar de frenar. China, por ejemplo, ha adoptado medidas radicales para enfrentar el avance de la enfermedad. Entendemos que ahora se están reduciendo los casos. Ya hay una merma en el tema de la presencia del coronavirus en ese gran país asiático. Pero ¿qué ha pasado en otros países? Por ejemplo, en Italia, donde también se asumieron ciertas acciones y disposiciones por parte de las autoridades. Pero finalmente el virus siguió avanzando. ¿Qué es lo que sucedió? Si yo tuviera COVID, no podría transmitírselo, porque es un virus que por su naturaleza la molécula es pesada. Pero cuando la persona habla, tose o estornuda, el virus que está en su interior, sobre todo en los alveolos pulmonares, se transmite a través de las partículas de saliva o de estornudo y viaja a una distancia más o menos de un metro. Y ahí viene la primera observación. ¿Por qué estamos focalizando tanto en el tema de higiene, limpiar las superficies del lavado de manos? Es porque este virus, por su peso, se deposita en la superficie. Y por su papel están disponiendo ciertas acciones, medidas y disposiciones que finalmente lo que buscan es procurar que la enfermedad avance. Pero no solamente depende de las autoridades. Aquí, como usted ha mencionado, el 80% del éxito de estas decisiones dependen directamente de cada uno de nosotros. De asumir estas disposiciones y sobre todo en estos días de descanso, entre comillas, que nos han ofrecido las autoridades, quedarnos en casa y evitar que la enfermedad avance. Esto es importante. El compromiso de los ciudadanos para quedarse en casa durante estos días. El gobierno de Ecuador ha tomado una posición desde un inicio de elevada responsabilidad frente a este tema. Desde inicio del año, cuando se identifica el virus, inmediatamente, a través de la organización, se comenzó a trabajar con las autoridades nacionales en preparar los escenarios y las condiciones de la respuesta que se tenía que dar. Ciertamente, hay decisiones que tienen un peso desde el punto de vista sanitario y un peso desde el punto de vista social. Las últimas medidas que se han tomado, aunque la OMS no recomienda las restricciones de viaje, porque tomamos en consideración los efectos sociales y económicos. No obstante eso, la comunicación que ha circulado asegura a la población de no preocuparse, no entrar en pánico, no atemorizarse, porque lo que tiene que ver con el abastecimiento de las necesidades, tanto de origen externo e interno, no se interrumpe. Lo que se interrumpe es el factor principal de riesgo, que es el movimiento y la transmisión humana. El tema de las restricciones y lo que ha hecho, por ejemplo, España e Italia, es precisamente pedirle a la población que se abtengan de estar circulando para evitar ese riesgo de transmisión. El comportamiento del virus, incluso de la experiencia china, los virus tienen un comportamiento definido. Hacen una curva, suben y luego bajan de una intensidad impresionante y luego entran en una meseta. En el caso del COVID, esa curva lo vimos con China, porque llega un momento en que el diagnóstico ya no se determina por la relación de territorio, se determina por las características clínicas. Las medidas que se han tomado ahora tratan de evitar ese pico cuya intensidad es alta, sino establecer más bien un comportamiento que es más extendida, quizás con más tiempo, pero menos intensidad. Y menos intensidad significa menos impacto en salud y en la población, menos enfermedad y menor cantidad de muertos. Pero depende principalmente de cómo la población asume esa responsabilidad. Claro que sí, ese es el compromiso que debemos asumir todos y no solamente esperar una disposición de las autoridades para tratar de frenar la enfermedad. Los gobiernos han ejercido su derecho de autonomía y de ejercicio de sus proyectos. Eso no va a prevenir el volumen de casos que se van a dar. Ese va a ser el menor caso. Y el primer escenario que manejamos es el escenario del caso importado que ya se dio en Ecuador. Y que de una persona que lamentablemente ha fallecido, se ha generado más de dos docenas de eventos positivos relacionados con esa persona. ¿Qué nos va a proporcionar el aeropuerto? La información necesaria para dar seguimiento a los contactos y poder contener la situación. Pero los casos se van a dar en la comunidad y a través de los centros de salud y las unidades de salud. Y ese es el tercer escenario que queremos prevenir y en que estamos apoyando al gobierno en todas sus capacidades y con todas sus políticas y sus medidas que han sido de acuerdo a la valoración tanto social como política y cultural del país las que consideren y que son las más necesarias. Queremos prevenir y evitar de que el virus comience... Un acabo estudios en el transcurso de estos años de su experiencia en salud pública, en epidemiología y demás. Quisiera plantearle esta inquietud desde su experiencia y también como representante del organismo rector de la salud en todo el planeta. Hemos visto que el coronavirus ha llegado a los países del primer mundo. Italia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos, Japón, etc. A pesar de los controles, la enfermedad ha llegado. ¿Era previsible que esta enfermedad también llegue a nuestro país? Es de esperarse que llegue a todos los países del mundo. ¿Tarde o temprano? Tarde o temprano era solo una cuestión de tiempo. Tuvimos la ventaja relativa de un periodo de tiempo para hacer lo que nosotros llamamos alistamiento. Alistarnos y garantizar que la evidencia y las prácticas que sostienen en esa evidencia estuvieran preparados en Ecuador. Se ha tenido también, lamentablemente, una ventana de tiempo muy corta de lo que es el primer escenario, que es el caso importado, y el segundo escenario de lo que llamamos los conglomerados. Cómo el virus se va transmitiendo dentro de las relaciones de los casos primarios con la comunidad o el núcleo familiar. Este virus tiene una característica, Fabricio. ¿Cuál? La transmisibilidad es al tercer nivel de transmisión. De la primera persona a una segunda persona que lo transmite a una tercera. Entonces, el rango del impacto de lo que implica un caso, estamos hablando de aproximadamente dos docenas de casos de una persona. De una persona. De una persona. Ahora, si esa persona a su vez genera esa dinámica, eso se va extendiendo. Y eso es lo que llamamos la transmisión comunitaria ya a ese nivel. No depende de la primera persona. Yo no tuve que estar ni cerca ni en contacto con esa primera persona, pero sí estar en la comunidad donde se da la situación. Y en la movilidad que tiene la población en este momento, que es amplia, lo único que se está haciendo es ampliando el riesgo. Y por eso el llamado a la población, quédese en su casa. Así es. En su casa está segura. En su casa no se va a infectar. Pero si me salgo a algo que no sea esencial, me estoy exponiendo al riesgo. Este no es un llamado para alarmarse, para generar pánico o temor. No. Es un llamado para que la ciudadanía asuma corresponsabilidad. Responsabilidad con su entorno familiar. Responsabilidad con su comunidad, con su propio país, para que pueda asumir estas decisiones de las autoridades. Y también pueda entender que el acatar estas disposiciones, el mantenerse en casa, el quédate en casa, como lo vemos acá actualmente, es una medida que finalmente con la cual cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en nuestro rol ciudadano, podemos aportar para frenar el avance del coronavirus. Si bien usted ha dicho que era previsible que la enfermedad llegue a todos los países del planeta, incluido al Ecuador, con las acciones que se están adoptando desde las autoridades, es posible también frenar el avance. Y para ello, sino también de la información histórica que existe a lo largo del comportamiento de otras virosis, que Ecuador todavía está en la ventana de tiempo corta, pero posible, de poder bajar en lo sustancialmente lo que es el impacto proyectado de la enfermedad. ¿Con compromiso ciudadano? No, dependiendo del compromiso ciudadano, la responsabilidad familiar. No es el momento de tener pánico, porque mucha gente está pensando que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Hay escenarios apocalípticos en torno al coronavirus. Nosotros vamos a aprender a vivir con el coronavirus como aprendimos a vivir con sarampión, con VIH-Sida, con influenza, pero en este momento que estamos frente a una enfermedad nueva, de la cual estamos aprendiendo, y todavía tenemos mucho campo y mucho espacio que aprender, y que la OMS y la OPS están detrás de toda la investigación y los estudios, en ese sentido, no esperemos que la solución mágica va a venir de otra parte. La solución está aquí en el territorio, pero también frente a la seguridad colectiva. Las personas deben entender que yo no tengo, en mi pensamiento mítico, ninguna medida de protección o de invulnerabilidad frente a este virus. Estoy expuesto a él. Por tanto, las medidas de protección y higiene deben ser parte de la rutina familiar. El lavado de manos. Por lo menos ocho veces al día. Ocho veces al día. Mucha atención. Con jabón y agua. Lavarse muy bien la palma, el dorso, los intersticios, las uñas. Calculamos, eso puede tomar como un minuto, pero un minuto que le puede salvar la vida. Así es, hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia. O sea, ¿por qué el jabón? Porque el jabón tiene un efecto lítico en la membrana del virus. Y el uso del gel antiséptico constantemente y sobre todo la limpieza de la superficie, por lo que le dije, de la presencia de las partículas. Evitar tocar áreas comunes. Si tengo que salir y estoy subiendo una escalera, trate de no agarrar el barandal, porque ahí posiblemente ya cientos de personas lo han tocado. Espacios comunes como paredes, paneles, etc. La limpieza en la casa. Porque si bien es cierto, el virus tiene un efecto leve a moderado entre menores de edad, no significa que no se enferme, claro. Entre adultos jóvenes no significa que no se enferme. Y si han habido casos de mortalidad entre adultos jóvenes. Si es cierto, su severidad es mayor en la persona adulta mayor. Pero en nuestro país somos muy querendones. Nos abrazamos, damos besos, estrechamos la mano. Evitar. Eso se terminó. En el protocolo social eso se terminó. Hay que ser como la realeza, de manito, de codito, de piecito, de tobillo. O como los mexicanos. Pero los abrazos, los besos, incluso el simple protocolo de manejar ese metro de distancia puede significar la diferencia. Si usted tiene que salir y está en un espacio, no sé, en el supermercado, en la feria, en el mercado, buscando lo necesario para su casa, no salga por otra razón, no necesite la fiesta en estos momentos, y alguien está tosiendo, estornudando, apártese. Maneje ese metro de distancia hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados. Porque ese es su espacio de seguridad. Doctora Watson, estamos ya en la recta final de este espacio de entrevista. No quisiera dejar de lado algunas informaciones que son de interés, sobre todo para la comunidad médica del país. El curso que está ofertando libremente para toda la comunidad en salud, la OMS, es un curso de aproximadamente tres horas de duración. Tiene una introducción. Es online, ¿no? Es online y es gratis. No tiene ninguna restricción, solo lo buscan, curso de COVID-OMS, se registra ahí, con cuatro módulos que le traslada por todo lo que significa el virus, su manejo, la situación epidemiológica, las medidas de prevención y las medidas efectivas de intervención. En este momento el curso no está emitiendo un certificado, pero ya se está trabajando en eso para incorporar el certificado, de tal modo que la persona tiene una constancia de que realizó el curso. Y estamos tratando de acelerar ese proceso. Está disponible para todos. ¿Ya lo pueden hacer los doctores, los médicos? Desde anteayer. ¿Quiénes pueden hacer este curso? Médicos, enfermeras, cualquier miembro del personal y equipo de salud. No está restringido los médicos. De acuerdo. Doctora, está trabajando también para determinar la vacuna para poder combatir esta enfermedad. Este es un trabajo que la OMS ha dicho podría durar un año y medio. Esperemos que finalmente el avance de determinar la vacuna para combatir este mal finalmente se logre concretar. Hay muchos ensayos clínicos en curso. Quizás esperamos incluso en el término de unos meses tener un avance más específico sobre los tiempos, pero no lo vemos en el horizonte inmediato en este momento en menos de un año, año y medio. Muy bien. Doctora, muchas gracias por su presencia. No quiero despedirme sin antes usted pueda reiterar este llamado a la ciudadanía, a cada uno de los ecuatorianos, a quienes nos están viendo a través de este espacio para que asumamos una responsabilidad frente al coronavirus. Quedémonos durante estos días en casa. Protejamos nuestra familia, nuestro entorno familiar y también hagamos de estas disposiciones de las autoridades que sean las mejores alternativas para enfrentar el avance de la enfermedad. Uno, que las autoridades están haciendo todos los esfuerzos y todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud y lo que se requiere también en capacidad de poder controlar a nivel comunitario los cercos epidemiológicos que se tienen que establecer. Pero sobre esto, lo más, lo más importante es la actitud de responsabilidad muy importante frente a mi salud, la salud de mi familia y mi responsabilidad frente a la salud de la comunidad y del país. No ser alarmistas, pero sí ser responsables con la salud, nuestra salud y la salud pública. Así es. Esa va a ser la diferencia. Y todavía hay una ventana de tiempo de lograr atenuar y controlar lo que puede ser la transmisión de COVID en Ecuador. Todavía hay un espacio en que se puede tratar de que esto sea de una intensidad menor a lo proyectado. Y depende de los 17 millones de ecuatorianos. No depende de la red de servicios de salud. Muchas gracias, doctora Watson, por la información. Muchas gracias a usted por la invitación. Las autoridades están haciendo todos los esfuerzos y todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud. Y lo que se requiere también en capacidad de poder controlar a nivel comunitario los cercos epidemiológicos que se tienen que establecer. Pero sobre esto, lo más, lo más importante es la actitud de responsabilidad muy importante frente a mi salud, la salud de mi familia y mi responsabilidad frente a la salud de la comunidad y del país. No ser alarmistas, pero sí ser responsables con la salud, nuestra salud y la salud pública. Así es. Esa va a ser la diferencia. Y todavía hay una ventana de tiempo de lograr atenuar y controlar lo que puede ser la transmisión de COVID en Ecuador. Todavía hay un espacio en que se puede tratar de que esto sea de una intensidad menor a lo proyectado. Y depende de los 17 millones de ecuatorianos. No depende de la red de servicios de salud. Muchas gracias, doctora Watson, por la información. Muchas gracias a usted por la invitación. Ha sido un placer. Muy gentil. Gracias por su presencia. Agradecemos a la doctora Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país por la información brindada. Recuerden, quédese en casa. Quedémonos en casa y colaboremos a frenar el avance del coronavirus. El gobierno de todos. Y de inmediato revisaremos varias inquietudes ciudadanas en torno a las disposiciones que han impartido las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria que rige en Ecuador. Empezamos con las preguntas. ¿Cómo funcionará la toma de pruebas de laboratorios privados? Actualmente los laboratorios están siendo parte de un proceso de certificación a través del cual se aceptará o negará que tomen pruebas, dependiendo si cumplen con los estándares requeridos. Una vez que obtengan esta certificación, iniciarán el proceso de toma de muestras. ¿Los laboratorios podrán cobrar el valor que consideren? El gobierno nacional establecerá un valor máximo que podrán cobrar y si lo incumplen, serán sancionados. Si no tengo dinero para pagar el examen en un laboratorio privado, ¿no me podrán diagnosticar? Está asegurada la prueba de muestras gratuitas para quienes presenten sintomatología y sean atendidos en el sistema de la red pública de salud. La prueba en laboratorios privados las podrán realizar quienes quieran descartar que tengan el virus, pese a que no presenten síntomas. Si tengo que salir de mi casa, hacer algún trámite o visitar a mi familia, ¿puedo hacerlo? Solo está autorizada la movilización para hacer compras de víveres o medicinas, ir a los bancos para asistir a adultos mayores o a emergencias comprobadas para ingreso o salida de trabajos que no puedan ser realizados por la modalidad de teletrabajo. ¿Tendrá algún costo adicional para los abonados de CNT la apertura de la señal premium? No. El abonado de CNT no tendrá que pagar ningún costo adicional a su paquete mensual contratado. Esto será para garantizar conexión a estos ciudadanos durante su permanencia en casa. ¿Cómo será el control para determinar que la movilización de personas será para la compra de víveres, medicinas, bancos, etcétera? Se apela a la responsabilidad ciudadana, pues no es posible poner un policía en cada hogar. Los uniformados harán controles en espacios públicos y si comprueban que los ciudadanos están cumpliendo con actividades de otra índole, serán sancionados. ¿Está garantizado el contingente del personal de salud para atender esta emergencia? La red pública de salud cuenta con la infraestructura, con los insumos médicos y el personal capacitado para atender a los pacientes que presenten el coronavirus. Cabe señalar que es necesario que la comunidad sea responsable acatando las disposiciones gubernamentales para disminuir la propagación del virus. ¿Habrá desabastecimiento por el cierre de las fronteras? El sistema de producción y distribución de víveres se mantendrá operativo y si está autorizado, por lo cual no habrá desabastecimiento. Es necesario que la ciudadanía fomente el consumo de productos locales. ¿Se ha decretado toque de queda? No. Hasta el momento no se ha decretado toque de queda, pero sí la restricción de movilización ciudadana que regirá a partir del martes 17. ¿Los bancos siguen funcionando? Todos los servicios financieros seguirán funcionando en el país. Gracias por acompañarnos en esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Adicionalmente tenemos una pregunta. ¿Es necesario que quienes salgan a trabajar tengan algún tipo de permiso o salvoconducto? No es necesario, pues están cumpliendo con sus actividades laborales, pero es indispensable que las instituciones públicas y privadas fomenten el teletrabajo en su personal para que sea el menor número de trabajadores quienes deban circular. Gracias a todos por acompañarnos. El Gobierno de Todos Gracias a todos. 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 ¡Gracias!